Y esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de uno de los líderes empresariales aquí en nuestra ciudad, Don Humberto Garza González, fundador de Grupo FAMSA, uno de los impulsores del comercio. Fundó FAMSA en el año de 1970. Don Humberto Garza González falleció a tres días de haber cumplido los 93 años de edad. Inició en el ramo comercial el 22 de noviembre de 1970, cuando fundó la primera tienda donde inició la comercialización de muebles para el hogar. Ahora, en Colón y Pino Suárez, ahí sigue todavía esta tienda, la primera del Grupo FAMSA. En marzo de 2001, su hijo Humberto encabezó la llegada de FAMSA a territorio estadounidense, la apertura de su primera tienda en la zona de Los Ángeles, California. Y de esta forma, dos generaciones han llevado a FAMSA a cumplir algunas metas empresariales. Ahí está Don Humberto en vida, 93 años de edad, deja un importantísimo legado entre el sector empresarial y el sector comercio de nuestra ciudad, de nuestro país. Descanse en paz y nuestras condolencias para sus familiares. Ahí está el comunicado del Grupo FAMSA, donde van a conocer la muerte de su fundador. Así que, en este lugar, estamos pagando el Prova Italia,